Google y Apple se suman al gobierno del estado de Yucatán para traer tecnología de primer mundo a nuestro estado. Te explicamos cómo funciona. En cada teléfono que tenga la app, nuestra tecnología genera una secuencia de números aleatorios que cambia cada pocos minutos para ocultar tu identidad. Luego, a través del Bluetooth, cada vez que tu teléfono detecta cerca otro teléfono con la misma aplicación, ambos intercambian los números aleatorios. Si en el futuro una persona recibe un diagnóstico positivo de COVID-19, pueden reportar el resultado en la aplicación. Todos los teléfonos con los que ese smartphone haya intercambiado números aleatorios en los últimos 14 días recibirán una notificación de que han estado expuestos al virus sin revelar ninguna identidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.